Voy a intentar grabar algo, pero está Jeffrey queriendo hacer cosas. Está por aquí dando vueltas, así que nada. Hola, espero que estés bien. Yo me tomo un café contigo. Y hoy quería hablarte sobre todo de dejarlo todo y convertirte en un gondolero. Pero luego he pensado que realmente igual no merece la pena porque no hay turismo. Entonces he decidido cambiarlo y voy a hablarte sobre por qué es el momento ahora de dar el salto. De intentar perseguir esa idea que tienes en la cabeza de quiero aprender más a programar, quiero conseguir un trabajo en el que me permitan programar, crear aplicaciones o plugins o paquetes de Dynamo para mejorar el día a día o el workflow de mi trabajo. ¡Vamos a ello! En mi experiencia desde que yo empecé a estudiar, y eso fue en 2009, 10 años. Durante 4 o 5 años que tuve en la carrera, nadie me enseñó AutoCAD. Y dirás, ¿AutoCAD? ¿Quién me dice AutoCAD ahora mismo? Tenemos Reddit, tenemos Archicad, tenemos SketchUp, BlenderBeam, BlenderBeam. Tenemos todas esas aplicaciones que nos permiten hacer 3D y para que nos preocupamos por AutoCAD. Pero si te fijas, hace 10 años AutoCAD seguía siendo, y todavía sigue siendo hoy en muchas industrias, la herramienta por defecto. No se enseñaba en la universidad. Y yo era algo que tuve que aprender por mi cuenta porque hacían clases adicionales en la delegación de alumnos, en la UPM, y era, pues me apunto, me dan por las tardes 4 horas de AutoCAD y aprendo algo. Pero fue un poco, sigo dibujando a mano. Lo que me enseñan es dibujar a mano, ¿no? Cuando realmente, cuando salí de la carrera, te pedían directamente a tocar. Nadie me puso un Paralex A3 a dibujarme un portal. Nadie. Con esto quiero decir que el ritmo de cambio de la industria es súper rápido. Tan rápido que a veces no da tiempo a las universidades a darse cuenta, ¿no? Cuando el alumno sale de la universidad y se gradúa, ¿qué va a necesitar, no? Es verdad que ahora tengo entendido que en la UPM sí que están haciendo cosas más con Revit y con BIM. Están enseñando esas metodologías. Creo que Luisa también estaba dando un curso de BIM en la arquitectura de Madrid. O sea, sí que están intentando ponerse a la altura. Pero ahora mismo, tal de hoy, eso se queda corto para lo que piden la gente en las empresas de habilidades del empleado. O sea, piden una barbaridad. A veces demasiado. Piden tener Rhino y Grasshopper y Revit y todas las herramientas que puedan. Total, como escribir es gratis, lo pueden pedir, ¿no? Luego que lo tengas ya. Realmente, el momento de intentar dar el salto y de cambiar y de avanzar en la carrera, dirigiéndote hacia ese camino de la programación o de desarrollo, era ayer. Entonces, yo lo que te quería enseñar era porque hoy deberías empezar a aprender Python, por ejemplo. Y te digo Python, principalmente porque es el curso que he hecho en Especializa 3D y pues me haría un gran honor que lo cursases y aprendieses más. Pero puede ser Python, puede ser C Sharp, puede ser Grasshopper, puede ser Dynamo si quieres, puede ser JavaScript. Cualquier lenguaje te va a ayudar a avanzar en tu carrera. Como ejemplo, tengo aquí puesto el foro de Dynamo y pongo el foro de Dynamo pues porque hace un par de años era muy activo yo y me gustaba responder cosas. Pero si vemos y buscamos la palabra Python, hay más de 50 resultados y pone más de 50 habrá millones más o lo que nos ponen solamente los 50 primeros. Pero como veis tienes aquí importar Python, módulos de Python en Iron Python o un error en Python. No sé qué, Python, bla, bla, Python. Using Python classes in Server Python Script Notes. La gente, y esto fue en junio de 2019, o sea que la gente ya ha estado ahí. Igual no son la gente que tú conoces o están en tu oficina o amigos o colegas de la universidad, igual no. Pero van a llegar. Entonces cuanto antes de ese salto y empieces a moverte hacia esa dirección, va a estar más a la cabeza que el que se apunte mañana o pasado o en un año. Por ejemplo, he buscado en Google trabajo Revit Python, aparte los primeros resultados no salen cursos. El primero es Especializa 3D, así que. Y, pero por ejemplo aquí he visto que oferta de trabajo de Dynamo, 2020, Freelancer, empleo de Revit API Python, Especialista BIM Junior Arquitectura y Edificación, Técnico BIM MP. Y esto, por alguna razón, te mete a Dynamo. Pero aquí he encontrado otro en una página que creo que es de UK, Computational Designer, que es como se suele llamar en países anglosajones. Si busco aquí Python, te dice Essential Job Functions. Es desarrollar aplicaciones, solucionando aplicaciones, trabajando con C Sharp y Python, escribiendo código que se pueda mantener, reusar y escalar. Contenido dinámico basado en parametros. Aquí he buscado las páginas parametric, architecture.com.jobs. Ahí empiezas como UNS Studio, Grimshaw, Nike, Cox, Hove Architects. Y si le doy a UNS Studio y buscamos Python. Te viene Python, ¿no? Habilidades, que tenga Rhino, Grasshopper, RhinoScript, Python, Applants, Autocad, Adobe Creative Studio. O sea, te piden un montón de cosas. Entre ellas, la mayoría Python, no porque sea necesariamente el mejor lenguaje o el más rápido. Que mucha gente dirá, ostras, es que Python es más lento porque es un lenguaje que es interpretado y no compilado. Entonces, tienes que, cada vez que lo ejecutas, ejecuta todo, bla, bla, bla. Vale, sí, 10.000 segundos, igual que tú notas como usuario. ¿Quién diablos nota 10.000 segundos nadie? Creo que el mayor motivo por el que la gente está pidiendo Python ahora mismo, y cuando digo gente digo empresas, es porque se escucha mucho, aparte de ello, se escucha Python Data Science o Python Machine Learning. Pero sobre todo porque es más fácil de aprender, tiene una curva de aprendizaje más plana, necesita menos preconfiguración para poder utilizar Python. Puedes escribir código de Python en Notepad, en TXT, puedes escribirlo. Y sobre todo porque la mayoría de aplicaciones para el desarrollo de la actividad en construcción, ya sea Revit, ya sea Rhino, ya sea Archika también tiene, creo. Todas, o la gran mayoría, te permiten programar utilizando Python. Ya bien sea con Iron Python o CPython, o whatever, pero te permite programar con Python. Entonces, ese es realmente el motivo por la gente ahora siempre se está pidiendo Python. Como hemos visto, hay bastantes ofertas de trabajo que están pidiendo Technical Beam, aquí he buscado Revit Dynamo y me salen 7 ofertas de trabajo. Igual en España, en Infojobs, no estamos tan a la cabeza todavía o con esa demanda, pero va a llegar, como llega todo. El segundo motivo es principalmente porque si te gusta y te interesa, no hay mejor momento para empezar que el ahora. Y eso suena muy filosófico, pero es verdad. No sabes lo que puede pasar mañana. No sabes si mañana igual en el trabajo tienes un proyecto que va a durar 5 años y estás 12 horas al día involucrado en ese proyecto. No te va a dar tiempo a tener esas cosas porque imagino que, bueno, entre otros compromisos tienes una vida. Pues tendrás que hacer cosas, ¿no? Y esto ya que crece no hay perro. Si es realmente lo que quieres conseguir de aquí a un año o dos, pasar de ser arquitecto, técnico, parejador, ingeniero a programador, ¿a qué esperas? Chico, chica. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal, jefe del BIM? Aquí Luis Santamaría para contarte otro motivo más para estudiar Python ahora. Es por un motivo práctico, como lo que te voy a enseñar ahora mismo. Python acaba de cambiar. Digamos que la versión de Revit 2022 lo ha cambiado todo. Y además de pasar de Python 2 a Python 3, que eso da para una serie de varios vídeos, también he añadido algunos elementos que echábamos de menos, que necesitábamos, que no sé por qué no estaba en Revit 2014, pero bueno, por fin están. Y te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo como este. Ceiling Members, ¿vale? Vamos a ir a Ceilings. Entonces, para quien no sepa dónde estoy y si Luis ha aterrizado en Marte, te comento que esto es la página de RevitApiDocs.com y estoy buscando el elemento techo, cómo crear un techo. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, si busco Ceiling Class, veis que aquí en 2022 sí me aparece. Ahora, si me voy a 2021, aunque te aparece, no te aparece la opción de crear. Si tú vas buscando, no te aparece la opción de crear. En 2022, sin embargo, si das a Control-Find y buscas Create, ves que ya sí que te aparece crear techos. Gracias, porque siempre automatizaba la creación de suelos, siempre podía automatizar la creación de acabados y resulta que los techos, pues, se los habían comido con papas y no los habían compartido con el resto de la población. Por fin se pueden crear. Así que he decidido hacer un pequeño ejercicio práctico para que lo veas con Dynamo y con Python. Atención, todavía esto no se puede crear con Dynamo. Se puede crear. Sin embargo, con Python dentro de Dynamo vamos a crear un techo para mantener las cosas súper sencillas. Entonces, me he venido al archiconocido modelo de Autodesk. Total, me da lo mismo. Y lo que quiero es crear un sencillo techo en este modelo. Vamos a ir a gestionar Dynamo y a ver lo que tenemos para poder crear ese techo. Ya te he dicho que vamos a necesitar Python. Un Python script. ¿Y qué te pide este Python script? ¿Qué tendríamos que hacer para crear un techo? Si hago doble clic, me parece el clásico Python script. Y ves que aquí tengo los ceiling members. Y dice, el método lo tengo aquí como crear, el constructor. Y luego te dice, necesito el documento. Necesito una lista de curve loop. Es decir, de curvas en un loop que es cerradas. Necesito element ID. Veremos de qué. Y necesito otro element ID. Vamos a ver qué es esto. Si nos metemos dentro, nos dice, necesito el método crear, el documento, curve loops. El element ID 1, que es ceiling type ID. Y element ID 2, que es level ID. Entonces, ¿cómo construiríamos esto en Python? Vamos a hacerlo. Lo que querríamos al final es decir, vale, pues me voy a crear un techo. Muchas veces yo empiezo por lo que me gustaría al final. Entonces, digo, vale, lo que quiero es hacer un techo. Y lo creo como ceiling.create. Veis que ya me ha aparecido autocompletado. Y lo tengo que hacer de un documento, un loop de curvas, luego un ceiling type ID. Y me pedían también el ID del nivel, level ID. Esto es lo que yo quiero. Esto es mi mundo ideal. Necesito todo esto. ¿De dónde puedo sacar cada cosa? El documento yo sé que lo puedo sacar directamente de Python. También podría hacer todos estos elementos directamente desde Python. Por comodidad y porque sé que muchos más conocéis Dynamo que Python, voy a sacar, por ejemplo, las curvas. Aquí debería haber una coma porque son cuatro elementos que construyen este ceiling. Las curvas las voy a sacar directamente de Dynamo. El tipo de techo también. Y el nivel también lo voy a sacar directamente de Dynamo. Y guardamos porque si no, no se nos graba eso. Claro, esto ya me está diciendo ceiling is not defined porque necesito cosas para que le entienda lo que es un ceiling, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir directamente a los elementos que necesitaríamos para crear un techo de Dynamo. ¿Cómo sacaríamos esto? Primero vamos a sacar las habitaciones y voy a coger una sola habitación. Podemos hacerlo con categories, all elements of category. Y de aquí cojo una habitación. ¿Cómo voy a coger una habitación? Pues cogiendo la de I0 porque total me da igual una que otra. Y ya voy viendo que aquí me ha sacado una habitación. Ahora, de esta habitación a mí me interesa las curvas que lo componen y el nivel. Las curvas que lo componen lo puedo sacar con room finish. Ok, por aquí tengo las curvas que lo componen. Y por otro lado puedo sacar directamente el nivel con get parameter value by name. A la gente que habéis hecho de Dynamo de Capro, esto lo tenéis tatuado aquí en el brazo o en la frente. Tenéis dos posibles sitios donde elegir. Entonces, vamos a get parameter value by name y cogemos de esta habitación el nivel. ¿Qué pasa? Que esto realmente no es un nivel. ¿Por qué sé yo que no es un nivel? Porque no tiene aquí el identificador. Todos los elementos tienen aquí un identificador. Esto es un texto. Entonces, quiero sacar los niveles. ¿Cómo podría sacar el nivel? En este caso, yo cogería todos los elementos de la categoría nivel. Nivel, nivel, nivel. Y jugaría con otro que tenéis tatuado en el brazo, que es get itematindex. Claro, para que sea igual, tengo que sacar el nombre de este nivel. Así que, level.name. ¡Lala! Ok. Y ahora, de aquí, sí que puedo usar isindex. No quiero string, quiero una lista. Gracias. Vale, ¿qué elemento? Este, qué lista, tal. Y luego, coger el elemento de índice, el que sea. En este caso, de índice 3. ¿Con qué? Con get itematindex. Ok. Get itematindex. Y ahora, ya sí que tengo un nivel. ¿Por qué veo que es un nivel? Porque tengo aquí, en verde, el nivel. Entonces, vamos a ir dándole las cositas que quiere. Yo, muchas veces, para organizarme y saber lo que realmente le estoy metiendo al Python, os recomiendo hacer un codeblock pasante para saber qué narices estéis metiendo en cada caso, independientemente de que después lo vayas a meter en este Python con un nombre y que en teoría lo identifiques ya. Pero cuando te lo llevas desde Dynamo y estás probando cosas diferentes, es más fácil dar un identificador. Así que, voy a decir que mi lista de curvas Dynamo. Dynamo, y las identifico así. ¿Por qué? Porque son diferentes las curvas de Dynamo que las curvas de Python. Para más información, ver nuestra formación de Python, porque te digo que para explicarte todo esto, puedo estar dos meses y medio, que efectivamente es lo que dura primero en Python. Entonces, luego voy a coger un elemento, techo... Realmente no sé si voy a necesitar un techo o no, pero bueno, por si acaso, lo voy a poner. Decir, bueno, si necesito sacar algo de un techo, selecciono un techo. Voy a necesitar el nivel. Si lo pones en inglés, él lo tiene guardado, así que lo voy a poner en español. Y el tipo de techo. Que eso nos lo pedían, te hago un poco de memoria, nos lo pedían por aquí. Nos pedían el tipo de techo, las curvas, el nivel y el documento, pero el documento lo voy a sacar en el propio Python. Vale, entonces ahora sí que voy a conectar la lista de curvas, el elemento techo, el nivel y el tipo de techo. ¿Para qué? Para tener muy claro lo que quiero tener dentro. Entonces, el nivel lo tengo aquí, ya lo tengo aquí sacado. ¿El tipo de techo? ¿De dónde lo puedo sacar? Pues yo puedo simplemente coger un techo y preguntarle su tipo con SelectModelElement. O sea, quiero hacer este diagrama lo más sencillo del mundo, dentro de que es algo nuevo como modelar un techo que no está hasta Revit 2022. Así que si no tienes Revit 2022, esto no lo puedes hacer. Por eso te digo que el momento es ahora. Entonces voy a coger este techo que me he puesto aquí, tambónico, y le voy a preguntar el tipo. Y ahora que tengo el tipo, ya sí que le voy a decir, oye mira, este es el tipo por aquí, tipo de techo, con el que voy a poner el techo nuevo. Y después tengo el elemento techo, que es este, y me falta mi lista de curvas, que son estas de acá. Lo que pasa que está con muchos niveles y le voy a hacer un flatten para solo tener un nivel y no tener que modificar tantos niveles dentro del Python. Porque ya te digo que quiero tenerlo lo más simple posible. Lista de curvas, aquí. Vale, evidentemente esto me está arrojando un error porque dice que el ceiling no está definido. ¿Y por qué ceiling no está definido? Pues vamos a ir hacia atrás. Y vamos a ver por qué, qué me hace falta. Para empezar, esto me está pidiendo el documento para lo cual tengo que traerme el Revit Services e importar el Document Manager. Luego me está pidiendo un loop, que es una ilista, para lo cual me tengo que traer System Collections Generic. Luego me está pidiendo un ceiling, para lo cual me tengo que traer la Revit API. Y me tengo que traer también, para que funcione, una cosa que se llama... Desde esta Revit API, el Autodesk Revit debe importar. Y luego necesito el Level ID, que eso me vale con lo mismo, el Autodesk Revit debe importar. Voy a importar todo lo que necesitaría para que esto funcionase. Y recuerda guardar, porque si no vamos a perder cosas. Una vez que tengo esto así ordenadito, como ya sé lo que venía aquí, le voy a ir diciendo a Python oye, te estoy metiendo estos elementos. Y con la magia de la edición también. ¿Qué pasa? Date cuenta de que aquellos elementos de Dynamo los tengo que convertir a elementos de la API de Revit. ¿Cómo? Con un Unwrap. Y el tipo de techo realmente no lo he convertido, porque creo que no lo voy a acabar por utilizar. Pero bueno, lo tengo ahí por si acaso. Entonces, voy a conseguir el documento, que eso es algo que te he dicho desde el principio que necesitaba. Para traerme un documento, document, documentmanager.instance.currentdbdocument. ¿Por qué el current? Pues porque es el que tengo ahora mismo abierto. Si fuera otro también se lo tendría que indicar. Ahora, crear un techo realmente es una acción. Es algo que va a ocurrir dentro del documento. Por eso tengo que iniciar una transacción antes de crearlo. Así que lo voy a poner por aquí y iniciamos una transacción y después tengo que cerrarlo. Eso es justo cuando hemos creado el techo. Dentro de esta transacción voy a hacer lo siguiente, que es simplemente coger el documento, que ya eso está por aquí arriba. Y después voy a coger el tipo del techo, que era lo que me pedía aquí, 7.type.id. Voy a coger el nivel, nivel.id. Y voy a coger mis curvas y transformarlas en una ilista, que es una colección de curvas. Que yo creo que es lo más complicado dentro de todo lo que estamos haciendo aquí para crear un solo techo. Te lo recuerdo que es un solo techo. Ahora, lo bueno de Python es que una vez que creas un solo techo, la transición a crear todos los techos es sencilla. Lo difícil es saber utilizar ese método y saber de dónde tienes que coger cada cosa. Una vez que ya tienes uno, pues puedes hacer los demás. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo iríamos cogiendo las diferentes cosas? Para empezar, el ceiling.type.id. ¿De dónde lo vamos a coger? ¿Lo podemos coger directamente de este elemento? Sí, ¿por qué no? Del elemento de techo. Entonces vamos a decir que del elemento de techo me coja el getType.id. ¿Cómo sé yo que se escribe así? Que ahora mismo lo he corregido. Porque si me voy al ceiling, puedo ver los métodos que tiene. Y uno de ellos es este de getType.id. Y lo estoy escribiendo exactamente igual. Y sé que esto lo tengo que coger del Autodesk RevitDB. Y por eso lo tengo por aquí arriba importado. ¡Cling! Una vez que ya tengo el ceiling.type.id, ya sé que esto está bien. Una cosa que podéis ir haciendo es irlo ejecutando para ver dónde nos da el error. Ahora mismo dice, oye, el nombre loop no está definido. Claro, porque no le he dicho lo que es todavía. Ok. El documento sí. El ceiling.type.id sí. Y vamos a buscar el level.id. Que eso se hace bastante sencillo. Que es igual a level.id. Y me quedarían las curvas, que es lo que me parece más complejo de toda esta definición. Que es simplemente, primero, convertir las curvas de Dynamo en curvas de la API de Revit. Con un método que es tu Revit type. Y después, meter todas esas curvas en una ilista. Para que una ilista me funcione, esto es nivel avanzado. Tengo que tener importado aquí, collections. Que es esto de, add reference system, system collection scenario, import list. Para que entienda lo que estoy haciendo y puedo hacer esa ilista. Entonces, voy a hacer esas curvas y lo que quiero es una lista de curvas de la API primero. Que la voy a dejar vacillita y luego voy a pasar por cada una de mis curvas. Así que, for curva Dynamo. Porque estoy pasando por cada una de las curvas de Dynamo. Y lista curvas Dynamo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a transformarla a una curva de la API de Revit. Que se hace con curva Dynamo. Tu Revit type. Esto, si no tienes el conversor de geometría. Esto no te funcionaría tampoco. Luego, vamos a hacer que la lista curvas de la API. Que ya la hemos convertido. Esta lista vacía. Me coja esta curva de la API de Revit. Y por último, vamos a crear el loop. Con esta lista de curvas de la API. Y, ojo, con este último paso que es generar la ilista. Porque si esto lo metes así tal cual. Eh, que tengo que crear el techo después de hacer todo esto. Amigo, aquí. Si esto lo metes tal cual con curva loop. Te va a dar un error. Que te dice, oye, esperaba que me metieras una ilista. Y me has metido directamente el loop. Entonces, esto no está bien. Necesito una ilista. ¿Cómo convierto esto en una ilista? Pues, es tan sencillo como decir. Oye, esto es una ilista de esta curva loop. Ok, ok. Ejecuto. Como veis, tenemos aquí el resultado. Que es que genera el techo. Ok, ya le he quitado el pasante. Porque total ya lo hace. Ya veo que está bien. Con lo cual eso no hace falta. Y le vemos aquí el techo que tengo por acá. Aquí, generado en el nivel 2. Onde es fase de altura de 2,6. Y con la forma. Que eso me gustaría que lo vieras. Caja de sección. Muéstrate. Para que pueda enseñar el maravilloso, increíble techo que hemos creado. Ves que aquí está el techo modelado automáticamente con la forma de la habitación. Ojo. La forma exacta de la habitación. ¿Por qué? Porque esto no es una puerta. Es un hueco. Con lo cual, si tú lo miras aquí en el nivel 2. Ves que aquí no hay separado de habitación. Esto es un hueco de muro. Con lo cual el techo se adapta exactamente a la forma de la habitación tal cual. Así que ahí tienes una cosa que no podías hacer antes. Puedes hacer ahora. Por eso creo que ahora es el mejor momento para aprender. Además se han introducido cosas nuevas. Creo que no cambiará en mucho tiempo el tema de Dynamo y Python. Con el nuevo cambio tan bestia que lo han metido. Suscríbete si te parece útil este Python que te acabo de enseñar. Y te dejo con Álvaro. ¿Cuál sería el tercer motivo por el que creo que ahora es un buen momento para empezar? Y si me está ocurriendo ahora, solo hacer esas cosas de improvisar. Con todo el tema este de la pandemia y los confinamientos, ha ofrecido una mayor autonomía a los empleados y a las empresas. Con esto me refiero a que una empresa, aún así lo seguimos haciendo, pero no tienen por qué tener su oficina con sus 20 empleados todos a las 8 y media fichando. Da un poco más esa libertad a la hora de producir y de crear proyectos o desarrollar proyectos. Creo que a medio o largo plazo se traducirá en que las empresas realmente poco a poco van a intentar aprovecharse de ese nuevo paradigma de trabajo. Que va a ser un trabajo por tareas, no por objetivos más que por horas. Voy a decir, vale, si tú haces ese objetivo para el viernes, realmente me da igual que estés 6, 8, 10 horas. Mientras tú lo tengas para el viernes a las 5, a mí me vale. ¿Qué significa eso? Que tú realmente si eres inteligente y si quieres aportar tu tiempo, podrías decir, mira, el último viernes de mes hay entrega del proyecto, hay que exportar 3 modelos e imprimir 120 planos. Tienes ahí dos opciones. Como ya no te van a medir el tiempo por horas, sino por objetivos, puedo tirarme todo el viernes, levantarme a las 7 de la mañana, imprimirlo todo y tenerlo ya impreso para las 5. O decir, ostras, pues igual me puedo dedicar esa semana previa a desarrollar algo que me haga exactamente lo que quiero hacer. Y eso ya no tiene por qué ser 100% una aplicación súper potente. Puede ser un Dynamo, ¿no? Puede ser en Dynamo, me lo hago en Dynamo con 20 nodos y lo tengo. Puede ser en Python, si realmente quieres aprender Python. Puede ser C-Sharp. Si tú tienes esos conocimientos y puedes ver cómo mejorar o cómo automatizar esos procesos, igual te levantas el viernes a las 7 de la mañana, dices, botón, 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 imprimir aquí, aquí, allí, mandar un email cuando termine. Y, pum, me quedan 4 o 5 horas del viernes para hacer lo que quiero hacer. Entonces creo que ese va a ser un poco hacia dónde va a ir el futuro. Ojalá, ¿no? Porque el tema de, no, tengo que estar 8 horas calentando una silla se queda un poco anticuado. Conociendo un poco a las empresas, eso no va a ocurrir tan fácilmente porque si las empresas saben que tú puedes hacer algo en 3 días, pues te van a pedir más. Pero bueno, así se ve un poco el valor que tienes como empleado de, les estoy ahorrando dinero, estoy ahorrándome tiempo a mí, me valora más y con suerte. Y me imagino que si lo peleamos, eso conlleva un aumento de sueldo. El típico dicho del das la mano y te coja en el brazo. Cuidado. El curso que he hecho en colaboración con Especializa 3D está centrado en Python. Para aprender Python, es verdad que ya hay un curso introductorio a Python en Especializa 3D. Yo lo que he hecho en este curso es ir un poco más allá. No enseñar las cosas básicas, sino enseñar un poco de todo, ¿no? Para saber cómo moverte a la hora de resolver un problema. Entonces hablo de cosas como Regular Expressions, Programación Orientada a Objetos o Exportación e Importación a JSON o CSB. Todo esto centrado en el uso de la API de Revit. Enfocado sobre todo a ese perfil de alumno que sé Revit, sé Dynamo, quiero aprender más Python y quiero hacer mis propias utilidades de cara a Revit. Esto no quiere decir que todo lo que se dé en el curso no te vaya a ser útil fuera de Revit. Lo que yo he intentado hacer es darte eso que no me dieron a mí, de esa estructura, explicarte en el curso cómo yo he aprendido a hacer las cosas. Desde mi punto de vista tienen un sentido funcional, objetivo y claro. Y me tomo un café. A tu salud.